Que ya buscaba una ciudad densa y compacta, que se quiere articular a la región y que quiere buscar zonas de protección en donde la gente no quede expuesta, digamos, a zonas de alto riesgo. Entonces, la administración de alguna manera expone un argumento que luego contradice porque señala que va a ser una modificación excepcional, es decir, no va a modificar los objetivos de mediano y largo plazo del POT vigente del 2003, pero luego en el articulado hay una modificación de más del 40%, mucho más del 40% de los artículos y la misma norma de ordenamiento territorial dice que su parte estructural no es solamente los objetivos de mediano y largo plazo, sino también las estrategias y aparentemente en el proyecto que se está presentando como propuesta, pues se están modificando varias de las estrategias y como decíamos, más del 40% de los artículos. Incluso si se aprobara como quiere la alcaldía, ¿podría ser hasta demandable y tumbable? Sí, digamos que el plan de ordenamiento puede ser demandable y ellos de pronto lo que están considerando es que mientras eso sucede, pues hacen algunos ajustes o implementan lo que se apruebe. El problema aquí central es que hay que ser más claros con la ciudadanía. Si eso va a ser una modificación excepcional, pues entonces la administración debería de hacer un paralelo entre mí. Estos son los artículos vigentes y un paralelo con este es el artículo que vamos a modificar y se va a modificar de esta manera y justificar después de un análisis más juicioso y profundo sobre dónde es que están los obstáculos al desarrollo de los objetivos de mediano y largo plazo del POT del 2003 y las modificaciones ir a superarlos, más que hacer una mezcla que la ciudadanía no entiende bien qué es lo que se está cambiando ni ese paralelo. Y en segundo lugar, si lo que ellos creen es que se deben de modificar realmente los objetivos de mediano y largo plazo y cambian las estrategias y cambian más del 40% de los artículos, entonces díganle a la gente, es una modificación estructural, no es una excepcional y eso implica otros tiempos y otros procedimientos. Igual mientras esto sucede, el problema que vemos es que se pone en riesgo pues la ciudad en términos de normas urbanísticas porque implicaría como de alguna forma una ambigüedad y estar en un bimbo mientras se hacen todos los ajustes una vez aprobado la reforma si llega a hacerse en el Consejo. En la posición de la veedora distrital de la doctora Adriana Córdoba en Caracol 729. En mayo...